Y justamente cuando se está cerrando la campaña electoral en Londres, el tema del auge de crímenes a cuchillo es lo que más le preocupa a los londinenses de cara a las elecciones de alcaldes y asambleas que se realizará este jueves. A un día de las elecciones locales de alcaldes y asambleas, el auge de crímenes con cuchillo le ponen el peso a la balanza electoral en Londres. Esto según una encuesta en la que el actual alcalde de Londres, Sadie Khan, sigue liderando las intenciones de voto con un 48% frente a su más cercano competidor, el conservador Sean Bailey, quien tiene apenas el 29% de las intenciones de voto. Según la firma Opinion, la preocupación por el incremento de casos de delitos violentos en la capital ha hecho que el laborista Sadie Khan, quien busca su segundo mandato, haya perdido tres puntos en el último mes. La consultora, que entrevistó a más de mil personas en Londres, coloca también a la liberal demócrata Luisa Porritt con un 8% y a la líder del Partido de los Verdes, Sean Berry, con un 7%. Estas elecciones habían sido suspendidas el año pasado en medio de la primera ola de la pandemia de COVID-19. La encuestadora predice que Khan podría asegurarse la victoria y regresar al ayuntamiento por tres años más, con el 63% de los primeros y segundos votos acumulados después de una segunda vuelta, en comparación con un total del 37% para Bailey. También se destaca que la delincuencia sigue siendo el problema más importante para los londinenses, seguido del tema de salud que en los últimos meses había concentrado la preocupación de los encuestados. Cuando se les preguntó sobre el crimen a cuchillo, el 64% de los consultados dijo que estaba empeorando la crisis delincuencial, mientras que solo el 11% dijo que estaba mejorando. Sobre la delincuencia en general, el 58% de los consultados dijo que estaba empeorando, mientras que el 13% dijo que estaba mejorando. Esta percepción tiene que ver con que 13 adolescentes han sido asesinados en Londres en lo que va del año. De la encuesta anterior, en marzo, la carrera se ha mantenido en gran medida estática, pero con dos cambios. Primero, el porcentaje de la primera ronda de Sadik Khan se ha reducido ligeramente, lo que lo ha llevado por debajo del mágico 50% necesario para evitar que se tenga en cuenta la segunda preferencia. En segundo lugar, la preocupación sobre la pandemia ha disminuido, mientras que el crimen, la vivienda y la economía han superado al tema de salud entre los londinenses.